Música Camilo, 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 venga, venga. Venga. Venga, 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 venga. ¡Se para! ¿La está grabando? Sí. Hola, abuela, decíle. Para esta abuela me debe estar corriendo por acá, decíle. Pare, ese peón, por ese peón. Me quita, 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 quita. Eso, también, eso, eso. Ay, no. No se tire, mi amor, cómeme, cómeme. Venga, venga, venga. He leído el canal. ¡Venga venga venga! ¡Venga venga venga! ¡Venga venga! ¡Venga venga! Mi amor. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Camila, ¡ay! ¡Mira Camilo! ¿Estás lavando? Sí. Debe caer el día. Sienta, tira, sienta, sienta, mi. Ay, júlete. ¡Felio! Ahí, ahí. Ahí, ahí. Venga, venga. Venga. Venga, venga. ¡Chloe! 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 ¡Ay, mis codos! ¡Qué comina! ¡Qué comina! ¡Pero es loco para terminar! ¿Ves? ¿Ves? A ver, mamá, a ver, mamá. ¡Ay! ¡Parece, parece! ¡Parece, parece! ¡Parece, parece! Venga, camine, compánele, parece. ¡Parece! ¡Chloe! ¡Ay, mi amor! ¡No, mi amor! A ver... ¿Qué quieres parar, por ahí, eh? ¡Granquila, tranquila! El papá se pidió muy fácil. Tomaski, análisis. ¿En serio que somos increíbles maestro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Mua! El premio tras el primerами, que se lo inventamos, nunca... ¡Ay, mi amor, cómo doy la vida, no quieres! ¡Ay, mi amor, cómo doy la vida! ¡Mira la ca***, mi amor! ¡Mira, mamá, mirá un rato! elegir en la mano parqueters, esperate, esperate consolidate venga, venga, venga ay no, venga, venga venga, 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 venga venga, 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 venga calla yendo la mano camina, pero camina porque tienes la mano por qué tenés por esta mía Gracias.